¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a... ¡Feliz cumpleaños a... ¡Bravo! Que le sople con mi deseo Dile doble fiesta Está teniendo un deseo muy grande Lea Salió humo Mira Lea está moviendo las manos Esa es serio Bravo Mordida Creo que no Cuidado los números ¿Cómo se va a cumplir el deseo sin la mordida? A ver, una mordida Solo tu partecita ¿Quieres que está ahí? ¿Quieres que está ahí? ¿Quieres que está aquí? ¡Gracias!